Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, era sólo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse rasgones, me pinté y era bella Jaminé a la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y me miraba en la noche ya no era oscura y la dejera Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que poco se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final Hasta tú me amaras ¡Canta, clama, clama! ¡Canta, clama, clama! ¡Canta, clama! ¡Canta! Tú me hiciste sentir que lo valía Y mis lágrimas te echaron a tus pies Me miraba en el espejo y no me atreva Era solo lo que tú querías ver Del cabello me vestí de reina de tu seta Con este brinque y era bella caminé hacia la puerta Ya escuché gritarme pero tus casas Ya no pueden pararme Y mire la noche ya no era oscura Era de lentejuela Y todos me miran Me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran, me miran Porque hago lo que pocos Si a ti me quedan Y todos me miran Me miran, me miran Conozco envidia pero al final Pero al final Pero al final Hasta tú me amaras ¡Eso es el cabello! Y todos me miran, me miran Besos cerca de yo y todos se miran ¡Eso, Billy! ¡Muchísimas gracias!